Y bueno pues, no se puede pedir más a un partido de snooker, a una final, tener a un bicampeón del mundo como Williams, 6 años y medio sin ganar un título, y enfrente, Jan Bintao, 17 añitos, Nobel en estas lides, saque para Williams, nos vamos al 17, nos vamos al Desider. Saque para Williams, estamos en el último frame posible de la final del abierto de Irlanda del Norte. Se la juega el ataque. ¡Qué bárbaro! Turno para Williams, podría atacar a tronera central. Roja que no entra. Para Williams es su décima final en la que llega el Desider. ¿Qué ha pasado en las nueve anteriores? Cuatro victorias y cinco derrotas. ¿Y tres de esas cinco derrotas? En el Desider, en las cuatro últimas finales que ha perdido de forma consecutiva. ¿Saldrán los fantasmas? Es posible. De hecho, las cuatro últimas veces que ha llegado a un Desider, ha perdido la final. En 2010, en el Campeonato del Reino Unido, perdió con John Higgins. En 2011, en Australia, perdió con Bingham. En ese mismo año, en Shanghai, perdió con Marcelby. Y en 2015, en el Campeonato de Jugadores, perdió con Joe Perry. Gracias. 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 complicada, una roja al lado izquierdo, el resto del pack bastante junto, y ahí hay bola de ataque para Williams. Bola bastante cómoda. Muy contundente siempre, Marcelo Eckhart. Cuatro. Muy bien. Comienza sumando el bicampeón del mundo, Mark Williams. Uf, qué justita. Qué justita. Bola negra con bastante ángulo. Bola negra. Bola negra. Bola negra. Bien llevada. Y además con muy buen emplazamiento. Bola negra. Bola negra. 17. Yeah. 24. 25. Azul, salida hacia arriba. 30. Sí. Ese emplazamiento tal vez demasiado largo, aunque parece que hay bola. Entra, entra. 31 de ventaja para Williams. Tres más. Intenta abrir. No lo consigue. 34. Y ahora a intentar defender. No lo consigue. Tiene claro para defender. Esa ventaja de 34 es muy interesante. Adelante. Emma Williams. 34. 34. Bien llevada la blanca. El turno para Jan Bintao, que tiene opción de ataque abajo a la derecha. Recoloca la bola blanca Marcele Carr. Error. Oportunidad para Marc. Ya en Bintao ha jugado dos desider en este torneo. En octavos y en cuartos. En octavos ganó al galés Ryan Day. 4-3. En cuartos hizo lo mismo con Robert Milkins. El inglés. 5-4. Vaya bolón. Vaya bolón, señores. Vaya bolón de Williams. Tremenda esa roja. Y ahora en octavos. Vaya bolón. No, no, no. No. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. a la derecha, fíjense en el juego ofensivo, 89% para cada uno, invoca, 42 arriba, yo creo que ha invocado convencido de que lo importante era meterla a sumar 7 y ahora, lógicamente, intentar defender. La opción más clara es defender, eso está clarísimo, ahora vamos a ver qué opción toma, si buscar por debajo de negra o apoyarse, por ejemplo, en la roja que hay más arriba en la zona media, devolverla a la parte de abajo y llevarla blanca arriba, pues no, opta por llevar blanca arriba, dejar esa roja, pero quitar la otra. Blanca que no se esconde, turno para Williams, 2, 4, 6, 8, 9 rojas quedan, hasta 99 puntos. Ya no podemos acabar con una centena, bueno, sí, si hubiese una falta más free ball, en ese caso sí, pero bueno, no suele ser lo habitual. Equivocación, hay bola para Williams, hay bola tronera central. Y la blanca que se frena a tiempo, un Williams que ha ganado todos sus partidos con mucha facilidad. 4-0 a Guatana, 4-0 a Ford, 4-1 a Sonser-Sawad, 4-2 a Gilbert, 5-1 a Damm, 6-2 a Slyssor. Y ahora llega el decider de la final. Grandísima oportunidad para Mark James Williams. Seis años y medio, sin ganar un torneo. Desde el 6 de febrero de 2011. Así que un poquito más de 6 años y medio. Seis años y casi 10 meses sin ganar un torneo. 55 arriba. Bola importantísima. Rosa y a mover rojas. Entra, mueve y tiene, me parece a mí. Y si no la tiene, abajo a la derecha la tendrá abajo a la izquierda. Incómoda, pero... Da la impresión de que la puede jugar. Quedan 75 puntos. Gana de 61. Esta bola es importantísima. Entra. Entra. Bien hecho. Ahora hay que ver si tiene negra o no. Bola de torneo. Entra. Grande Williams. Grandísimo, Mark. Habrá que dedicárselo a Joan. Pues ahí está. El título para Mark James Williams. Cierra el puño. Dificilísimo jugar una final. Cuando tu mujer el día anterior ha sido ingresada en el hospital. Se ha desconcentrado. Se ha desconcentrado. Y, lógicamente, va a pelear. Se ha desconcentrado Mark Williams. No creo que tenga ningún problema. Porque necesita, vamos a ver, tres faltas. Jan Bintao. Todavía queda un poquito de partido. Aunque mejor lo tiene, sin duda, es Williams. Pero cuidado, porque podría valer con una falta y una free ball. Se ha ido del partido Williams, ¿eh? Está pensando en otras cosas. Y sería durísimo perder después de tener a Jan Bintao con necesidad de tres snookers. Uno ya le ha sacado. Tiene que recuperar la concentración. Hasta que no concede el adversario, esto no se acaba. Bueno, bueno, bueno. Oportunidad para que Jan Bintao combine tres rojas y defienda con la última. Sería realmente tremendo que le remonte un 70-0 en un decider. Yo creo que no va a pasar, ¿eh? Ahí está. Necesita sacarle dos faltas más. Un año. Otro siete. Otro siete. Penúltima roja. Seventeen. A por negra. A por negra. Opta por la defensa. Por cierto, muy buena como... Durante todo el partido, problemón para Williams Además, no es tan difícil que ocurra una free ball Difícil volver al partido Williams Ha cerrado el puño, lo ha dado como ganado Y ha fallado una bola negra Que le daba definitivamente el partido Porque entonces sí que ya no hubiese peleado Ya han pintado, pero le ha dejado Con la necesidad de tres faltas Bien, bien, bien jugado, bien Como he puesto en Twitter Habemos final, lo puse porque Williams Había decidido jugarla y Esperar para ir a ver a su mujer Y volvemos a tener final Fácil la defensa por encima de Rosa Bien hecho Muy bien hecho Va a jugar curva Le manda a alguien que se quite Cambia de idea Qué poquito me gusta esto La resuelve con maestría Sí señor La película se puede llamar máxima tensión Se juegan mucho ambos Qué bien jugado Aunque parece que la ve de forma directa Sí A defender arriba Increíble Increíble el nivel defensivo De Jan Bintao Qué barbaridad Lo de este joven jugador chino Williams A pesar de estar bajo presión Es capaz de resolver la situación Tenemos ahora mismo delante La lista de ganadores de títulos de ranking De torneos de ranking Williams está lejos de los 28 de Steve Davis Tiene 18 Otra vez No, ahora se pasa Ahora se pasa No creo que Williams vaya a ganar 10 torneos Para igualar a Steve Davis Pero sí es interesante Para Mark Williams Ganar algún título más Porque por detrás Tiene con 13 títulos A dos tremendos jugadores Como Mark Selby El actual número uno mundial Y Dean Junhui Con 13 Solo a 5 Y además son jugadores Mucho más jóvenes Que Williams Casi Casi entra Y casi defiende Pero ni entra Ni defiende Defensa Por debajo de negra Buenísimo Este chico es buenísimo ¡Qué barbaridad de bolas, señores! ¡Qué barbaridad! Y le deja cerca también De la free ball Bueno, pero es que lo de Williams también Lo de Williams también Es una auténtica barbaridad Da igual quién gane Partidazo, señores Esto es snooker Se tapa la cara Como diciendo Bueno, bueno De la que acabo de salir Recapitulamos 42 arriba Con 35 en mesa Se ha volado un poquito corta Y Williams No debería intentar Envocar Sino Buscar una defensa Que le meta presión A Jan Bintao Golpe magistral Magistral El golpe De Mark Williams Muy, muy bien Yo vuelvo a repetirlo Que se repartan el dinero Medio título Para cada uno Porque se lo merecen los dos Falta de siete Y concede Williams gana su título 19 Después de seis años Sí, sí Han oído bien Y casi nueve meses Tremendo Tiene que estar muy, muy contento Mark James Williams Le ha costado mucho Y psicológicamente Ha sido difícil Porque tener a tu mujer Ingresada Y tú estar jugando una final No es fácil 9-8 para Williams Aplausos 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 Gracias.